Decíamos entonces que vamos a analizar con Carlos Caramelo, analista político, la situación, la renuncia de Alberto Fernández a ser nuevamente candidato a presidente, en fin, todo el panorama político, el cuadro político argentino. Carlos Néstor Sula, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Néstor? Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo vas? Todo muy bien. Bueno, era lógico que Alberto se bajara como se bajó Macri, digamos. Dos señores que como presidentes, bueno, reprobados. Crónica de una muerte anunciada. Claro. Sí, la verdad es que, por lo menos en las encuestas que me llegan de amigos, son las personas que peor medían en términos de intención de voto y de aprobación de sus gobiernos y demás. Eso genera una situación compleja en la sociedad, ¿no? Porque hay una profunda insatisfacción. Yo te diría que un enojo muy fuerte contra el gobierno de Alberto, a la vez que hay una memoria capilar sobre el desastre que fue el gobierno de Mauricio Macri. Y entonces las probabilidades se acotan a buscar un personaje novedoso, que lamentablemente en este país aparece representado por esa especie de bufón fascista que es Milley, o volver a creer, digo, que la única que nos puede, que es lo que te dicen muchísimos compañeros y compañeras de la base, ¿no? La única que nos puede salvar de esto es Cristina, digo, las hipótesis populares del proyecto 2023-2027 están absolutamente ligadas a esos dos criterios. Y la verdad... ¿Pero dicen los peronistas solamente? No, 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 digo, los dos criterios, yo creo, bah, yo por lo menos veo muchísima gente que no es peronista y que no nos votó en 2021 y que empieza a sentir... eso es una... vos sos joven, pero una cosa que... A nosotros nos pasó en los 70 eso, ¿no? Teníamos una... yo te diría que un buen gobierno en manos de Héctor J. Campo, era del tío, como le decían, y sin embargo había como una especie de rum-rum popular, una especie de amplio consenso de que el único que nos podía salvar era Perón. Este... hay... vos sabés que por acción o por omisión los medios construyen imaginarios muy fuertes sobre este tipo de personajes, sobre este tipo de liderazgos. Pero a ver, supongamos que logramos poner a salvo, comparada con Macri y Alberto, la gestión económica de Cristina. Supongamos que Alberto y Macri reivindican, por lo malo que han sido, la gestión económica de Cristina. Cristina, que tampoco fue brillante. Era un gobierno de confrontación. Bueno, fuera... Era un gobierno de... Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Era un gobierno de confrontación, digamos. Se podía vivir... se vivía un clima áspero de confrontación, de... de... como... de lucha de poderes, digamos, con complicaciones, digamos. Es como que no había una armonía o una paz. Quiero recordarte que la democracia es confrontación. O sea, los que creen que la democracia... Es debate, no es pelea. No, no. Es debatir para el día. Bueno, la confrontación es debate, digo. En términos políticos, la confrontación es debate. En todo caso, si vos querés equilibrar, digamos, los poderes entre los que tienen poder y los que necesitan que el Estado los proteja, evidentemente vas a estar en un... o vas a vivir en un estado de confrontación. La... Es una lucha de clases. Es una lucha de clases. Mirá, eso es una antigüaya. Ya a esta altura es una antigüaya. Porque en realidad... Sí, puede ser que la clase sea antigua, pero... Es una lucha de clases. Pero los que detentan el poder, Néstor, ya no son una clase. Digo, son 200 personas, son 200 familias en la Argentina. Eso lo configura una clase. Digamos, yo estoy... Este... Con mi compañera... Digo, con un ingreso... De clase media... En el primer decirle la economía, igual que Roca, o igual que... ¿Qué sé yo? ¿Quién te puedo decir? Que... Que... El hardcore. Que... Sí, que Pagani. Pagani. Este... Eso no es... Ya ha dejado de ser una clase. Digamos, las clases están bastante falseadas en términos históricos, como las pensamos a principios del siglo XX. Es más, está falseado... Carlos, esto lo tiene que definir el Congreso del PJ. ¿Cómo va a ser ese debate? Sí, a ver... Van a ir los cristinistas contra los... No sé qué... Contra los zoolistas. No sé qué... De ahí tiene que surgir el candidato. Tienen que surgir los candidatos. ¿Vuelve el operativo clamor? Es decir, ¿qué pasa en ese Congreso del PJ? No, a ver, el operativo clamor no se ha acabado y todos sabemos, por lo menos en el peronismo, que de la decisión de Cristina depende muy fuertemente lo que ocurra en términos de candidatura. Si Cristina da marcha atrás y dice, bueno, voy a asumir la responsabilidad que la historia me propone en este caso, se acabó la discusión. Se acabó la discusión porque además... O sea, ¿puede ser que del Congreso del PJ salga Cristina candidata? No lo va a sacar el Congreso. Digo, esto tiene que haber un anuncio o una señal... Pero el Congreso tiene que tomar una decisión, si no, ¿para qué se va a reunir? ¿Qué decisión va a tomar? El Congreso tiene que tomar una decisión en cuanto a cómo se va a plantear la resolución de la cuestión si esta candidatura no fuese posible. El Congreso tomará la decisión respecto a la paz o el Congreso tomará la decisión respecto a la financiación de la campaña, respecto a quiénes van a ser los responsables en términos financieros, en términos administrativos, en términos políticos. Digo, el Congreso tiene una infinita cantidad de posibilidades de accionar y después, y antes, si la vicepresidenta dice, bueno, pues yo de candidata, olvídate de todo lo demás. Ahora bien... Pero, por ejemplo, ¿ella puede ganarle, no sé, a la Reta, a Bullrich? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque si, digo, si la sociedad argentina está un poquito atento al discurso de Bullrich y, bueno, yo creo que además Bullrich, todas las encuestas dicen que Bullrich le está ganando a la Reta, la Reta sigue siendo un fenómeno local y antiguo, digo, va por la ancha veridad del medio que ya no existe, ni en la Argentina ni en el mundo. Pero el discurso de Bullrich es un discurso muy violento, es un discurso que promete sangre. Macri dijo hace tres meses, más o menos, que el ajuste que pensaban ellos demandaba muertos y que el liderazgo estaba preparado para asumir esos muertos. Ahora, ¿y si no es Cristina quién es? ¿Masa o Scioli? No tengo la más pálida. Cristina dice que no. No tengo la más pálida. Cristina dice que no. ¿A dónde se encolumna el PJ? ¿Detrás de quién se encolumna el PJ? Me parece que ahí va a haber una PASO muy reñida, muy reñida, en donde vamos a ver aparecer más de un candidato, porque, a ver, te voy a poner un ejemplo. Masa no es el candidato Alberto, si van a la PASO, Alberto, que es un viejo jefe de campaña, básicamente, es un viejo jefe de campaña y además un tipo que sabe muy bien, no ha construido grandes éxitos, pero ha construido grandes, ¿cómo te podría decir?, grandes recortes del poder del adversario, ¿no? Alberto ha trabajado muy bien todos los sistemas de destrucción, desde que se fue en 2008 hasta que volvió en 2019. Así que, bueno, yo creo que Alberto va a poner su candidato, de hecho el chico Rossi ya lo ha expresado, no me parece que Masa se vaya a bajar, aunque tenga 150.000 puntos de inflación y el dólar esté a mil pesos, porque sabe que además en esta jugada le va su historia, Masa no tiene otra oportunidad, y me parece que del lado de él... ¿Y Gioli? No, no lo veo, me parece que Daniel tiene muy acotada posibilidad, porque además ella tuvo su gran oportunidad y la... te diría que la despilfarró, digamos, ¿no? O sea que, si no es Cristina, el mejor que pierde. No, eso no podría, eso lo podría decírtelo, porque hay que ver qué candidato surge. Porque, por ejemplo, yo creo que se va, que si no es Cristina, y no lo pone en aguado de Pedro del lado del kirchnerismo, probablemente grabó y se presente. Digo, vamos hacia un aspaso, yo te diría que bastante fragmentado. Si se pronuncia en el aspaso, vamos a un aspaso bastante fragmentado. Lo que yo digo es que, a ver, candidato fuerte, polémico, polémico porque también tiene una imagen negativa fuerte, polémica, Cristina. Candidatos conocidos, Gioli, Masa. Sí. Grabó y guado de Pedro, con todo respeto. No, no, yo te hablo de esos personajes. Va a costar instalarlos, va a costar instalarlos. Yo te hablo... Para que se peleen en una presidencial, va a costar. Yo te hablo de esos personajes en términos de las PASO. No sé qué podría surgir de las PASO, además. Vuelvo a decirte, recordemos la capacidad que tiene Alberto para esta cuestión de manejar candidatos alternativos que terminan... Claro, campañas de candidatos alternativos que terminan recortando el poder, digamos, del conjunto. Pero tampoco enfrente tienen muy fácil la cosa. Digo, si ganara Bullrich, la derecha serril se va a dividir entre Millet y Bullrich. No, pero la ventaja de no ser gobierno. Porque el problema acá es ser gobierno y tener una inflación del 100% y tener un dólar apretado y que no alcance las reservas para controlarlo y demás. La capilaridad del desastre... A ver, este gobierno es el producto del gobierno de Macri también, además de las ineficiencias de Alberto Fernández. Entonces, digo, también a nivel popular... A ver, ¿qué dice el ciudadano común? Yo no voté a Macri porque fue malo. Voté a Alberto para que arregle lo de Macri y lo enteró. Sí, lo continuó, digamos, no lo enteró. Esto es una charla de... En un bar te dicen esto. Mirá, yo no lo... Y entonces voté a Alberto para que arregle y Alberto lo enteró. Y entonces te dice, el tipo, voto a Millet. Pero Millet es un candidato... No, no, digamos, la gente no vota. Yo creo que la gente... Bueno, digo, los que dicen que no votaron a Macri no votaron a Macri porque fue malo y no van a votar a Alberto porque fue peor, en términos de espacios electorales, de frentes, de alianzas, tiene que elegir algo por afuera. Digo, naturalmente, yo... A mí me lo han dicho... Ahí está el desafío de los dos partidos, de Juntos por el Cambio y del PJ, o del Frente de Todos, como lo quieran llamar. Son lo mismo, PJ y Frente de Todos, aunque ustedes me digan que son diferentes. No, no son los mismos. Digo, a ver, adentro del Frente de Todos... El desafío de los dos partidos de poner un candidato superador, superador de Macri y de Alberto. Sí. Sí, así es. Así es. Así es. Y lo que se ve hasta ahora, salvo Cristina, en ningún caso es superador. Ni Horacio Rodríguez Larreta es superador de Macri, ni Patricia Burrich es superadora de Macri, ni el conjunto de candidatos que hablamos de no ser Cristina son superadores de Alberto. Perfecto. Bueno, Carlos Caramelo, analista político, muchísimas gracias. Te mando un cariño, Sula. Mucho gusto. Un abrazo, buen fin de semana. Que estés bien, Néstor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.